A un día de que las llamas arrasaran con una bodega de telas en la delegación San Mateo o Zacatipán, en Toluca, el humo sigue saliendo de los escombros. Mientras que directivos de la bodega de telas y autoridades estatales avanzan en controlar la situación, los empleados están con incertidumbre por no saber qué pasará con su empleo. A las 9 de la mañana tenían una cita con los empleadores, pero nadie resolvió sus dudas, solo algunos grupos de trabajadores permanecieron con la vista puesta en su centro de trabajo, nadie se atreve a hablar. Junto a ellos se presentaron familiares para prestarse como voluntarios. Para ser voluntarios allá y ayudar aquí, a las 9 ahí está el letrero, tenemos que estar aquí para ayudar voluntarios y pues a tirar los escombros y todo eso, indicó Ricardo Hernández, familiar de una de las empleadas. El denso humo se respira e impide que los rayos del sol peguen en esta parte de la zona industrial de Toluca. Algunos recuerdan que todo era un día normal de trabajo, salieron a comer y regresaron corriendo al ver las llamas que de inmediato se alzaron, aunque ya no les permitieron el acceso al inmueble. Ahorita no nos han dejado pasar de hecho, no nos han dejado pasar. Dejé mi chamba ahorita con unos, compas, que fueron al Herma y acá, dijo el mismo Ricardo. Las autoridades de protección civil y bomberos de Toluca presumieron que un cortocircuito inició la conflagración. A pesar de que en la zona vía personal de salud no se ha emitido algún protocolo a seguir para evitar que la contaminación afecte a la población que habita alrededor del complejo industrial o a los trabajadores de otras empresas.